Bienvenidos a Ellas Diesel en Colombia. Este año se celebran los 30 años de la Corporación Mundial de la Mujer. Este es un espacio que ha abogado por el bienestar y el empoderamiento de aquellas que pareciera han quedado sin voz. Síganos ustedes en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com. Saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Un saludo para todos ustedes. Y nuestra invitada de hoy es directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia. Esto desde el 2019. Ellos han abogado por el cuidado de la madre soltera y en condición de vulnerabilidad, creando en estas mujeres una formación y fortalecimiento socioempresarial. Le damos la bienvenida a María Isabel Pérez Piñero. María Isabel, bienvenida. Ya dicen. Patricia, muchísimas gracias por este espacio. Realmente para nosotros representa mucho estar acá porque es ser la voz de muchas personas que, como tú decías, no la tienen ni tienen una oportunidad en la vida que la corporación se las está brindando. Realmente en este año 2019 estamos cumpliendo 30 años. Es una entidad que nació en 1989 como una entidad de microcrédito, que es un crédito dirigido a personas que tienen un negocio pequeño. No es solamente un crédito pequeño, sino tiene que ser un crédito productivo. O sea, ese crédito apoya un negocio. Y definitivamente en Colombia y en muchas partes del mundo, este tipo de emprendimiento es eminentemente femenino. Las mujeres somos las que tenemos que cumplir un rol múltiple, atender la casa, atender al esposo, cuidar a los hijos y adicionalmente producir un recurso. Por otra parte, somos las que tenemos menos oportunidad en el campo laboral. Entonces también viene la necesidad de tener un negocio. Y por eso la corporación siempre ha estado enfocada en apoyar a mujeres que tienen ese empeño y esas ganas de salir adelante, pero que la vida les ha negado una oportunidad. ¿Qué es lo que hace la Corporación de la Mujer en Colombia? Bueno, hasta el año 2008 fuimos, como te comentaba, de 1989 al 2008, fuimos una entidad de microcréditos. O sea, estuvimos 20 años haciendo estos créditos pequeños donde apoyábamos a muchas mujeres, que además es una cosa increíble porque como no tienen una posibilidad de acceso a ningún otro crédito, son excelentes pagadoras. Y entre ellas mismas buscan que cumplan porque saben que si no pagan es otra persona la que se queda sin una oportunidad de un recurso. Entonces, por eso es tan importante para ellas tener un excelente comportamiento crediticio. Con eso buscábamos no solamente que las personas pudieran tener acceso a la banca y a un crédito, sino también que lograran llegar en un momento a formalizar esos negocios pequeños que tenían. Esta actividad de manera informal, digamos, creció muchísimo y la corporación consideró que era una obligación formalizarse. Y en ese momento, entonces, se hizo accionista de un banco, que es Banca Mía, que se creó en el año 2008. Entonces, desde el 2008 a hoy, ¿qué es lo que hacemos? Esa experiencia que habíamos tenido dentro del sector nos había mostrado que efectivamente las mujeres, con todo su empeño que tienen, buscan salir adelante, pero a veces tienen una serie de limitaciones, que es la falta de conocimiento de un mercado, la falta de conocimiento de cómo elaborar un producto, de tener realmente una orientación en cuanto a qué es lo que se está vendiendo. Y eso nos llevó a que hoy en día, a partir del año 2008, lo que prestamos son esos servicios complementarios que tienen unas características muy particulares y que son los que hacen que el modelo realmente sea exitoso. Porque aquí a mucha gente le dicen, venga, yo le enseño algo y ustedes pues defiéndase para poner un negocio. Pero ser empresario tiene demasiados componentes. ¿Cómo es ese proceso de ustedes para asesorar a esas mujeres que acceden a estos créditos, que quieren montar un negocio, que quieren ser emprendedoras? ¿Y cómo las pueden guiar para que ese emprendimiento sea rentable y sostenible? Sí, nosotros tenemos esta metodología propia. Es una metodología que busca sostenibilidad social, económica y ambiental. Y a través de esta metodología las orientamos. ¿Cómo funciona el modelo? El modelo funciona con una persona que puede llegar a la corporación de diferentes maneras. Muchas veces el voz a voz. Entonces alguien le dice a otra, a una vecina, mire, yo fui a la corporación y en la corporación me ayudaron. Y hoy en día estoy haciendo esto y estoy generando un ingreso que es digno, que es tal vez lo primero que buscamos es que sea digno. Y estoy teniendo sostenibilidad. La persona llega a la corporación y lo primero que hacemos es un diagnóstico. Un diagnóstico, porque consideramos que no todas las personas tienen las mismas habilidades para convertirse en empresario. Y ese es un gran error que tenemos aquí. Y es decirle a la persona, sabe que como no hay trabajo, usted ponga un negocio. Pero uno necesita tener esa capacidad de resistir, la paciencia, pero al mismo tiempo tiene que ser arriesgado para poder salir adelante con su negocio. Entonces nosotros valoramos todo eso a través de una ficha que ya tenemos absolutamente probada y de ahí sale un diagnóstico. Y nos dice, esta persona realmente podría empezar con mucho éxito un negocio, esta otra persona no tanto. Y la guía me imagino, bueno, si usted no sirve para montar un negocio, pues hay estas y estas y estas opciones. Claro, y digamos les damos una oportunidad de formarlas también para un trabajo, pero no significa que las rechacemos, sino que como tenemos esta atención que es prácticamente personalizada, nosotros le decimos, usted lo que necesita es fortalecer estas áreas que son las más débiles, le va a costar más trabajo que a su compañera, que sí tenía esa habilidad, pero no pierda la esperanza, que le empuje y las ganas es lo que nosotros buscamos en las personas. Entonces usted dice, listo, bueno, a ver Patricia, usted sí, usted le da, usted es tenazo, usted no se rinde fácil y usted como que si es aventadita y si se le lanza a los retos. Y entonces le preguntamos, ¿y usted qué hace o qué quisiera hacer? Exacto. Entonces dice, bueno, mire, yo... Vender empanadas, ¿qué es lo que más se vende? Algo, algo, precisamente ese es uno de los grandes problemas. Entonces, venga, vamos a sentarnos con usted y vamos a ver, ¿usted tiene experiencia en hacer empanadas? Sí, claro, pero es que en mi cuadra tres señoras más venden empanadas. Entonces nosotros le decimos, mire, miremos a ver cómo podemos hacer una empanada que sea diferente, no solamente en precio, sino su vecina las hace fritas, bueno, venga, hagámoslas al horno. Su vecina la rellena de carne, venga, la rellenamos con pollo. Entonces la vamos orientando y eso no solamente en cosas de alimentos, sino en todos los campos. Por ejemplo, yo considero que la corporación ha sido una pionera en la sustitución de las bolsas plásticas, porque ese es un producto realmente fácil de elaborar en una tela amigable con el medio ambiente. Son tres costuras y una manija. Entonces nosotros teníamos, digamos, grupos de mujeres que sabían manejar una máquina plana. Pero ¿qué hacían? Pues la misma sudadera, la misma pijama. Entonces realmente no había mercado para todo lo que ellas hacían. Entonces nosotros las orientamos y les cambiamos sabiendo lo que ellas sabían hacer, hicimos lo mismo con otro producto. Les dijimos, venga, hacemos bolsas. Y hoy en día de verdad la corporación tiene un trabajo importantísimo de recuperación de materiales. O sea, nuestra sostenibilidad ambiental va realmente en serio, porque hoy en día entonces reciclamos pendones, banners, todo, digamos, en este tipo de espacios siempre hay un pendón que anuncia un evento, lo que sea. Nosotros lo convertimos en un utilitario, trabajamos llanta, trabajamos neumático, papel. Entonces todo esto ha sido muy importante para que ellas puedan tener una línea que efectivamente es productiva. María Isabel, en ese campo y en esos años de experiencia ayudando a esas emprendedoras, me imagino que tiene algunos casos de éxito que son increíbles. ¿Por qué no lo comparte con nosotros? Son realmente maravillosos, porque hay mucha gente que llega sin una esperanza. Y nosotros le volvemos a dar un sentido a su vida y le volvemos a permitir que sueñe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, y qué experiencias hemos tenido? Una familia, por ejemplo, donde mamá y tres hijos, donde la mamá realmente estaba ya desesperada porque no sabía cómo generar un ingreso para sus hijos. Hoy en día tiene un taller de costura donde no solamente trabaja ella, sino le ha dado trabajo a una hermana, a la mamá, o sea, que se vuelven negocios familiares. ¿Y haciendo qué? Ellas, por ejemplo, ah, bueno, esa es otra parte de las fortalezas grandes que tiene la corporación y es que nosotros hacemos un trabajo muy importante de articulación a mercado. Porque la gente muchas veces sabe qué hacer, pero no sabe dónde vender. Nosotros nos encargamos de abrirles ese camino. ¿Y cómo lo abrimos con empresas grandes que necesitan, por ejemplo, los productos para el día de la secretaria? Entonces, nosotros decimos, bueno, para el día de la secretaria vamos a hacer una cartuchera. Entonces, la señora, en lugar de hacer la pijama, la ponemos a hacer una cartuchera, que es con la misma máquina que trabajaba, pero necesitamos no una pijama para la hija de la vecina, sino necesitamos 500 cartucheras. Entonces, ya le da oportunidad a que otras personas trabajen en el negocio. ¿Qué es lo que es importantísimo en este campo? Es que nosotros sabemos la dificultad que tienen las personas también para sobrevivir. Y entonces, pues la persona no se puede esperar los 60 días o 90 días que se gasta una empresa en pagar un trabajo. Claro. Nosotros, como... Ojalá fuera 60, a veces en 90 hay más. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Lo que hacemos es apoyarlas, les generamos la oportunidad del negocio, y nosotros, en el momento en el que ya entregamos el pedido que nos han hecho, y nos dicen, está bien, facture, porque ese es otro problema grave, son informales. Y no le podemos pedir, vaya a la Cámara de Comercio y inscríbase, porque es que no tiene cómo pagar una matrícula. Entonces, nosotros damos la cara por ellos, y nosotros lo que hacemos es, entregamos el pedido... O sea, facturan ustedes. Facturamos a la empresa nosotros, y en el momento que facturamos, les decimos a estas personas, ustedes tienen que empezar su proceso de formalización. Entonces, preséntenos una cuenta de cobro que tiene que venir acompañada de su RUT. Nosotros los hacemos que abran una cuenta bancaria, cuando ya avanzan un poco, les pedimos que estén vinculados a seguridad social, ya como contribuyentes, porque esa es otra obligación que tenemos en este país, y es hacer que la gente que puede pagar un régimen contributivo, no se quede ni en el CISBEN, porque no es justo con gente que de verdad sí no tiene el recurso. Entonces, ahí empiezan a recorrer ese camino a la formalización, y en el momento en el que ellos presentan su cuenta de cobro, se radican cuentas los miércoles en la corporación, y nosotros pagamos el viernes. O sea, que ellos no tienen que esperar los 90 días o más que se demora la empresa en pagarnos a nosotros. Ese es parte del trabajo social que hacemos nosotros, y que viene de dónde. De haber hecho un trabajo muy juicioso de ser entidades de microcrédito, que generamos un recurso importante tan amplio que nos permite hoy ser dueños de un banco, pero cuál es la obligación entonces hoy en día, es reinvertir de manera social eso que nos produjo económicamente, esa misma gente, porque si ellas no hubieran pagado su crédito a tiempo, hoy no tendríamos esta posibilidad de apoyarlas también. María Isabel, ¿cómo fue el trabajo de la corporación con las madres solteras? Excelente, porque es que el porcentaje de madres solteras es muy, muy amplio, y nosotros, dentro de nuestro proceso, nosotros atendemos la parte socioempresarial, por supuesto en toda la cadena, toda la parte que es administración, producción, calidad, diseño, venta, hacemos talleres de mercadeo también, porque no se pueden quedar dependiendo siempre de nosotros, ellos tienen que generar sus propios espacios de venta. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos con las madres solteras? Hacemos una atención también muy especial y personalizada, porque damos un apoyo socio-familiar y psicosocial. Hay personas que a veces se sienten que ya no dan más, porque no tienen quien les cuide a sus niños, entonces nosotros las apoyamos también en esta parte psicosocial, para que ellas puedan, digamos, como apoyarse mutuamente y entre ellas generar esos espacios de cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan. Y adicionalmente tenemos otra cosa muy importante, y es que la mayoría del trabajo se desarrolla en la casa, y nosotros tenemos a personas que van hasta las casas de ellos, o sea, hacen toda esa atención, pero personalizada. Todo el trabajo en la casa, personalizada, y en la casa, porque hay personas que no tienen con quien dejar a sus hijos, entonces nosotros mandamos a nuestros consultores y nuestros capacitadores, y sobre todo porque de lejos no se puede hacer las cosas, porque a mí me pueden enseñar algo aquí hoy, y yo llego a mi casa y digo, ¿y esto cómo era? Entonces necesito a alguien que me acompañe, que esté conmigo y me diga, mire, eso que usted aprendió es así como se hace. Entonces eso es lo que hacemos yendo a las casas de todas las familias. ¿Cuál es, digamos, la cascarita? ¿Por qué muchas se quedan en el camino y no la logran? Yo pienso que por la falta de acompañamiento. Nosotros tenemos, porque realmente los recursos que tiene la corporación son importantes, pero no son suficientes, entonces firmamos alianzas con algunas entidades que ponen un recurso, nosotros ponemos otro, sumamos y hacemos un paquete más importante para poder atender más mujeres y atenderlas más en profundidad. O sea, los procesos nuestros duran como mínimo dos años, estamos con ellas, porque si no, no funciona. Pero es bastante. Claro, es un montón de tiempo, pero eso se ha determinado, por ejemplo, que un negocio en el área urbana debe pasar de tres a cinco años para que llegue a ser sostenible. Entonces uno no puede pretender... O sea, que de los tres a los cinco años todavía están invirtiendo, invirtiendo, y no están todavía repartiendo el tipo de beneficio. Reciben algo, pero ya, digamos que, porque otra cosa que aprenden es que no pueden mezclar los bolsillos. O sea, lo que yo gano en mi negocio tiene que ir a mi negocio. Lo que yo gano, tengo que poner un sueldo entonces para de ahí sacar los gastos de mi casa. Porque tengo que dejar que el negocio realmente se consolide económicamente también. Entonces nosotros estamos trabajando todo eso, creando hábitos, que es lo más importante. Entonces considero que la gran deficiencia y el gran fracaso es la falta de acompañamiento. Porque las ganas las tiene la gente, el empuje lo tiene. Las mujeres somos realmente increíbles. Entonces buscamos, aunque sea debajo de las piedras, cómo sacar adelante a nuestros hijos. No importa que el papá no se preocupe por ello, no los apoye. Entonces nosotros consideramos que eso hay que valorarlo y hay que tenerlo muy presente con ellas. María Isabel, hablando de esos hábitos, ¿cuáles son esos hábitos que son sanos para el emprendimiento? Bueno, para mí el más importante de todos es el ahorro. O sea, la gente tiene que crear una buena cultura de ahorro. Porque de ahí sale la posibilidad de invertir. Por ejemplo, mientras ellos están con nosotros, si sale un pedido grande, la corporación se encarga de hacer un anticipo. Pero eso no es normal. O sea, las empresas no dan anticipo, que me parece una falta de seriedad realmente. Sí, porque usted necesita un anticipo para comprar la materia prima, para pagar las primeras... En cambio, a usted sí le exigen que usted sí tiene que dar un anticipo y que le va a coser las bolsitas ecológicas. Y por ejemplo, la corporación va a comprar un computador y no se lo despachan si no da un anticipo. Es más, si no lo cancela a veces por anticipado. Entonces, realmente no es una buena política y nos parece que la gran empresa tiene que empezar a pensar en dar esos anticipos, porque además es una garantía de seriedad del negocio. Tú no te imaginas la cantidad de personas que llegan con un pedido que les hicieron y que después dicen, ah, ¿sabe qué? No, ya no lo necesito. O en la mitad del camino se bajan del bus, como digo yo, y no les compran el pedido. Y no tienen ningún contrato, no tienen nada. Entonces, realmente la corporación quiere fomentar esa seriedad y por eso trabaja así. Y realmente es un llamado también esta oportunidad a la empresa grande que vea con buenos ojos este tipo de posibilidades. Nosotros tenemos unos productos que son de una calidad espectacular, compiten en precio, obviamente no nos pongan a competir con China, porque entonces la gente llega... No, es que ahí no compite nadie. Ahí nadie puede competir. Entonces, la gente llega y dice, yo quiero el regalo de Navidad para los hijos de mis empleados. Pero que me hagas 50 centavos. Pero 50 centavos. No, pues no. Gane menos y apoye la industria nacional y apoye este tipo de iniciativas que de verdad son una solución. Nosotros tenemos cifras muchísimas, pero a mí las que más me gustan son las cifras cualitativas. Cuando uno visita, por ejemplo, una familia y dice, en esta familia no se comía carne, hoy en día podemos comer carne dos veces a la semana, para nosotros es realmente gratificante verlo. O la gente que dice, mi hijo me pedió un par de zapatos y yo tenía que esperar que pasara mucho tiempo antes de poderle comprar el par de zapatos y hoy en día se los puedo comprar el sábado. Entonces, eso es una maravilla. María Isabel, ¿dónde pueden las personas que nos están viendo tener más información sobre la corporación? Bueno, muchísimas. Nosotros tenemos una página que es www.cmmcolombia.org. Nos pueden llamar también, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. O sea, Corporación de la Mujer Colombia. Corporación de la Mujer Colombia y ahí salimos. Hoy en día tenemos, digamos, varias líneas, porque claro, hay cantidad de empresarias que están con nosotras y que han adquirido un nivel superior y entonces para ellas tenemos también una serie de oportunidades de poder ofrecer directamente las cosas que hacen. Entonces, todo a través de Facebook e incluso llamando a la corporación. Tenemos un teléfono que es el 355 3040, ahí pueden llamar o al 400 9595 y en uno de esos teléfonos con seguridad les vamos a dar la oportunidad. O llegar, estamos en la calle 31, número 13A51 en Bogotá, la oficina 303, las puertas están abiertas. Hoy en día nosotros estamos en todo el país, tenemos gente en todo el país, entonces para nosotros es muy importante que la gente crea en nosotros. Tenemos proyectos hoy en día muy grandes que trabajamos por la reconciliación. Bueno, o sea, consideramos que trabajar por la reconciliación de este país es dar oportunidades de generar ingresos. Y eso lo estamos haciendo hoy en las áreas rurales. Nuestro campo era muy urbano hasta el momento en que fuimos entidad de microcrédito. Hoy en día atendemos áreas rurales con negocios rurales, de pequeños negocios de pollos de engorde, gallinas ponedoras, la persona que siembra café y vamos articulándolas a redes y a asociaciones para que hagan volumen. Porque no es lo mismo sacar un bulto de zanahoria que sacar de una asociación. Un contenedor de zanahorias. Marisal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido muy útil esta información para todos nuestros televidentes. A ustedes gracias por acompañarnos en El Días Dicen y nos esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias por ver el video.